Con la firma de la Presidenta de la República y cinco rectores de universidades estatales, se dio inicio en Talca al convenio marco para la creación de centros de formación técnica para todo el país. La ceremonia se realizó la sede central de la Universidad de Talca. Hoy damos un paso muy importante, un paso que queremos marque un cambio fundamental en la educación técnico-profesional de Chile. Que siempre se dice que es prioritario, ¿no es verdad? Pero la verdad que rara vez recibe recursos y la relevancia que se merece. Queremos que eso cambie y que cambie desde el Estado a través de una red nacional de instituciones públicas de formación técnica. Si el Estado tiene una universidad de primer nivel, ¿por qué no hacer lo mismo con la educación técnica? Por eso hoy día estamos aquí, ante ustedes, firmando estos cinco primeros convenios para la creación de centros de formación técnica estatales en cinco regiones del país al amparo de universidades públicas. Las primeras regiones en lograr poner en marcha este ambicioso proyecto que viene a dar respuesta a la necesidad de mejorar las oportunidades de formación de los estudiantes, así como de satisfacer las demandas por técnicos calificados son Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Magallanes y El Mauro. Y que orientará su quehacer al desarrollo regional y se articulará en forma armónica con el resto de los niveles educacionales y con el sector productivo. Estamos hablando en realidad de la oportunidad de generar polos de desarrollo social y económico, de descentralizar efectivamente y por tanto también de generar mejores condiciones para una mejor democracia. Estamos hablando también de la primera fase, de un compromiso profundo con la educación pública en general, pero también en particular con la educación pública técnico-profesional, integradora y de calidad. Proyecto que se pretende desarrollar completamente durante el año 2015, cubriendo la totalidad del país, pero que no quedaría solo en manos de las universidades. De la mano con esta firma de convenio, la presidenta también ha mencionado que vamos a avanzar fuertemente la creación, o sea, no fuertemente, sino que rápidamente, la creación de los consejos regionales para la educación técnico-profesional, porque como ustedes saben, uno de los grandes desafíos que tiene este sector es el problema de la desvinculación o descoordinación que existe entre la formación técnico-profesional a nivel de colegio con la formación técnico-profesional en educación superior y esto a su vez con el mercado del trabajo. Desafío que inicialmente involucra a cinco universidades, en donde además deberán adecuarse a las necesidades para proveer técnicos especializados de nivel superior, al igual como ya ocurre en experiencias como las de Alemania, en donde la industria también forma parte de este proceso. Bueno, lo digo como rector de la Universidad de Playa Ancha, pero también como presidente de la agrupación de universidades regionales de Chile, que este es un gran paso en el que se está dando justamente para fortalecer la formación de técnicos de nivel superior en Chile y particularmente que se haga con las regiones y en las regiones, por el hecho de que los centros de formación técnica, esta formación de técnicos de nivel superior, requiere una articulación muy grande, pero muy grande, con los requerimientos y necesidades que se tienen en cada una de las regiones de Chile. Preparación de profesionales que respondan especialmente a las demandas de regiones, cambiando de paso la realidad económica de un nuevo sector de la sociedad. Existen especificidades y particularismos territoriales que es necesario tomarlos en consideración y entregar una formación de altísima calidad, de tal modo, no es cierto, que las personas que se formen se incorporen al mundo del trabajo con un conjunto de competencias que provoquen un impacto real. Iniciativa que es parte de las reformas planteadas por el actual gobierno y alcanzan al ámbito político. Menciona a este diputado el esfuerzo que estamos haciendo también para tener la ley de reforma tributaria. Todo esto tiene que ser con música, si no, no funciona. Y nos ha costado bastante, mucho lobby empresarial para que aquello no camine. Convenio que pone en marcha un cambio esperado, el de mejorar el acceso y el nivel de la educación técnica superior, potenciando un segmento que a nivel país aún se encuentra postergado.